¿Tenés hambre de tecnología? ¿Querés tener un gran desempeño? ¿Querés tener una laptop de alta tecnología y diseño? Y si podés tener toda la experiencia multimedia de una gran computadora con mucha más movilidad a un precio accesible, laptop Dell Inspiron 14 con procesador Intel Pentium T4300, memoria de 4 GB, pantalla de 14 pulgadas, con el nuevo sistema operativo Windows 7 Home Premium, por sólo 12 cuotas de 346 pesos con 58, ¡Llamá gratis ya! Laptop Dell Inspiron 15 con procesador Intel Core 2 Duo T6600, memoria de 2 GB, 250 GB de disco duro, pantalla de 15.6 pulgadas, con el nuevo sistema operativo Windows 7 Home Premium, por sólo 12 cuotas de 333 pesos con 35, ¡Llamá gratis ya! Al 0800 666 1869. Si no estás en Argentina, visita www.dell.com. Dell, yours is here.